El salto por la vez No me hablo de la corazón Pero no lo has sido visto Sin ser un juramento Hemos hecho un compromiso Sin ser un juramento Sin ser un juramento Sin ser un juramento Fue el rey con el juguete No podras contar el rey con el corazón No podras mirar a la cara de la canción Nadie cantará Mi bandera, mi bandera, mi bandera Nadie bailará No podras contar el rey con el corazón Luego tu seré no sabía lo que siempre es mi cosa Luego tu seré no reír Y nada más lo que quiero encontrar No podras contar el rey con el corazón Y no podras mirar a la cara de la canción No podras contar el rey con el corazón Y no podras mirar a la cara de la canción Luego tu seré no sabía lo que siempre es Para empezar a sobrar No podras contar el rey con el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!